Buenas noches, tardes todavía, se nos hará de noche seguramente, y bienvenidos y bienvenidas. Señoría alcalde presidente del excelentísimo Ayuntamiento de Valdepeñas y senador del Reino de España, señora consejera de Bienestar Social, señora delegada provincial de Bienestar Social de la Junta de Comunidades, señor vicepresidente de la Diputación Provincial, señora teniente de alcalde, portavoz del área de sanidad también, además de portavoz, señora teniente de alcalde de sanidad, servicios sociales e igualdad, corporación municipal de los distintos grupos, señores presidentes y consejos de gobierno del centro de mayores de la consejería y del centro de día del lucero, personas que van a recibir el homenaje, representantes de las distintas instituciones y colectivos y de las entidades públicas y privadas que nos honran con su presencia, directoras y personal del centro de mayores y servicios sociales, compañeros de los medios de comunicación, amigas y amigos. Esperemos tener una agradable velada. De aquí nos bajábamos un 2 de septiembre de 2019 y nos hemos vuelto a subir en este 6 de septiembre de 2022 y nos volvemos a reencontrar. Sin contar esos dos años de ausencia son ya 37 años los que con motivo de la celebración de las fiestas ahora denominadas de la vendimia y del vino y también con el protagonismo que adquiere nuestra patrona la Virgen de Consolación, el Ayuntamiento de Valdepeñas organiza este acto dedicado a nuestras personas mayores que tiene como objetivo destacar y agradecer pues su esfuerzo, su trabajo, su participación en los distintos ámbitos de la sociedad en la vida de Valdepeñas. Este acto está organizado concretamente por el Área de Sanidad y Servicios Sociales y forma parte del amplio programa, abanico de actividades que se encuadran en el programa de mayores que el Ayuntamiento de nuestra ciudad lleva a cabo durante todo el año para favorecer la mejora de su calidad de vida a través de la formación y la ocupación del tiempo libre para que esta etapa de su vida sea activa y plena. Desde ambos centros de mayores, es decir, centros de mayores dependientes de la Junta de Comunidades, Consejería de Bienestar Social, el que conocemos como de la calle Bonillas, ahora hay profunda remodelación, y el centro de día municipal de mayores de Lucero, que tiene titularidad municipal, se han propuesto sendos homenajes. El primero citado del centro ha propuesto don Miguel Cuartero Huertas y el segundo a doña Teresa Rodríguez Redondo respectivamente. Entonces vamos a proceder a los homenajes. Solicito la presencia junto al escenario del alcalde de Valdepeñas, de la consejera de Bienestar Social, de la delegada provincial y de la concejal de Sanidad y Servicios Sociales para entregar estos más que merecidos reconocimientos. Y comenzamos precisamente haciéndolo con don Miguel Cuartero Huertas. Miguel Cuartero Huertas nació el 10 de enero de 1956 en la calle Ferrocarril. Su infancia y juventud transcurren entre la calle Estronceda y la calle de la Manzana para posteriormente trasladarse, tras su enlace matrimonial con Gloria, a la calle San Juan de Ávila 10, donde reside actualmente. La primera escuela, la calle del Sol, muchos lo recordarán, la escuela de don Francisco Bermúdez, que dicen la Universidad de Bermúdez de la época, y posteriormente continuó en las escuelas Pías de la calle Real, el Colegio Público Jesús Baeza, y con 12 años comenzó su iniciación profesional en la antigua Escuela de Maestría Industrial, o Instituto Oro Prieto. A cumplir 14 años pasó al mundo laboral, en un establecimiento ya no existe, de venta de calzado en la calle Real, calzado Micael López Pérez, el colorín, y vuelve al colegio Jesús Baeza en clases nocturnas. En enero del 77 llega al servicio militar y Miguel viaja a tierras gallegas, tres meses en Pontevedra y el resto en un cuartel de Santiago de Compostela. En el año 79, a los pocos días prácticamente de la riada, contrae matrimonio en la Parroquia del Cristo con María Gloria Orcajada García Huertas. Fruto de esta bonita unión tienen dos hijos, Francisco Miguel y Juana Isabel, residentes actualmente en Castellón y en Chiclana, respectivamente. Francisco y su compañero Rocío tienen un hijo, Rosso, que es el único nieto que acaba de cumplir cinco años. En el año 85, junto a un pequeño grupo de amigos, fundó Redacción Marchosa, una murga carnavalera que aún hoy continúa su andadura, siendo la única murga que nos queda por desgracia en Valdepeña. Miguel, una mente inquieta y creativa donde las haya, pues en 1985 reanudó los estudios en el centro de adultos en la calle Pangino y obtuvo el título de graduado escolar. En este mismo centro, bajo la dirección de José Lillo Galianes, se creó un grupo de teatro llamado Bambalina, del que formó parte hasta desaparición al principio del año 2000. Laboralmente, tras 25 años dedicados a la venta del calzado y tras un paso fugaz por Televaldepeñas en su departamento comercial de publicidad, fue contratado por Málmoles Granero y en abril del año 2000 sufría un grave accidente de carretera del que salió con vida pero sin visión. Miguel suele decir que tiene mucha vida nocturna, claro. Está las 24 horas en una oscuridad infinita. Miguel es afiliado a la ONCE, pertenece a la delegación de Ciudad Real. Sus monitores le han enseñado a desenvolverse en esta nueva situación, lectura y escritura en braille, movilidad con el bastón, informática básica que le permite el manejo del ordenador y que le llena de satisfacción, además de préstamos de diversos soportes para el estudio que le permitieron volver al centro de adultos para hacer tercero y cuarto de la ESO obteniendo el título de graduado en secundaria. Tiene un sinfín de aficiones y amigos desde la etapa del fútbol en las eras que practicó el año del accidente con un grupo de amigos de la Peña Veracruz, además de la lectura, el teatro, el cine y juegos de mesa y de vez en cuando paseos campestres por diferentes lugares. Desde el centro de mayores de la Junta de Comunidad de Castilla-La Mancha, ubicado como decía actualmente en el centro social del barrio de Cachiporro como consecuencia de las obras de reforma de Bonillas, han querido proponer el homenaje a un ingenioso hidalgo, un socio cuya creatividad es cotidiana e infinita. Don Miguel Cuartero Huertas, en 2018 Miguel da rienda a su cabeza y coge y forma lo que se denomina 1-2-3 valepeñero, que lo comparte con dos amigos, Paco Ferroni y Gabriel Sánchez Olcajada, que lo cogieron con mucho entusiasmo y consiguieron formar un equipo que ellos llaman equipo A. La propuesta tuvo tal acogida en el centro de mayores que en septiembre de 2018 se inició con carácter mensual del concurso llamado a la una, a las dos y a las tres, haciendo la edición 2018-19 y en el otoño siguiente la del 2019-2020, que quedó truncada el marzo de 2020 por la desdichada pandemia. Sin embargo, la pandemia no ha podido frenar el ingenio de Miguel Cuartero y luego se inventó lo del Rosco Valdepeñero, un reto semanal para compartir vía WhatsApp y Facebook con muchos seguidores que esperan cada semana con impaciencia su publicación. Pues muchas gracias, Miguel, por tu extraordinaria colaboración con el centro de mayores dependientes de la Junta. Muchas gracias a ti, Gloria, compañera de toda la vida. Y gracias por esos granitos de arena que son grandes montañas para nosotros. Dicho esto, va a hacer entrega del reconocimiento que consiste en una reproducción a escala de la letra ñ que protagoniza la rotonda de entrada o salida a Valdepeñas en la avenida del vino, su señoría de alcalde y presidente, don Jesús Martín Rodríguez Caro. Reconocimiento del centro de día de mayores del Lucero, Teresa, doña Teresa Rodríguez Redondo, nacida en Santiago, La Espada, provincia de Jaén, en 1938. En el año 44, tras la prematura muerte de su padre, regresan a su tierra natal, a la de sus progenitores, Valdepeñas, para recibir el amparo y la compañía de la familia. Es la tercera de cinco hermanos que desde pequeña ayudó a su madre. A los ocho años trabajaba de niñera, iba a la vendimia, en fin. A los veinticinco años formó una familia con su esposo, Domingo, y se trasladan a vivir al barrio del Lucero. Una vez casada, se dedicó a las labores domésticas y la crianza de sus tres hijos, que no fue poco. Teresa, junto a su marido y su madre, se inscribieron como socios del centro de mayores municipal de Lucero en abril de 2007. Desde entonces, han pasado quince años, participan las actividades de envejecimiento activo. Teresa siempre tiene una palabra de aliento y de ánimo para cualquier persona con la que habla. Esta actitud, junto con la explicación de este centro, se pone de manifiesto en su compromiso como vocal del Consejo de Gobierno desde mayo de 2016. Este centro de mayores municipal ha entendido que de doña Teresa Rodríguez Redondo merece reconocimiento por su actitud positiva y proactiva, ejemplo de cómo se practica el envejecimiento activo, basándose en sus destacadas cualidades humanas, su buen hacer, su capacidad de reflejar la participación en este centro con entusiasmo, alegría y disfrute del tiempo en compañía de sus amigos, sus compañeros. Se procede a la entrega de reconocimiento. Entrega la señora consejera de Bienestar Social un fuerte aplauso. También se están entregando los ramos de flores por parte de la delegada provincia de bienestar social, doña Manuela González Oscajo Valencia, y la concejal responsable del área de servicios sociales, doña María del Mar Marqués, que han entregado también un ramo, pues tanto al homenaje a don Miguel Cuartero Huertas como a doña Teresa Rodríguez Redondo, a más personas mayores que hoy han recibido este merecido homenaje. Una vez concluida esta entrega, hacemos la foto de familia. Vamos a darles un honor, muchos aplausos por su trayectoria vital, por su esfuerzo y sobre todo por esas ganas de vivir y de colaborar con los demás. Vamos a hacer la foto de familia. Gracias. 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 Buenas noches a todos. Gracias. 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 Quiero transmitirles que los centros de mayores son lugares que rebajan el gasto médico ya que gracias a ellos salimos participamos nos relacionamos y todo todo eso hace que nos olvidemos de nuestro achaque y dolores son lugares en los que trabajan grandes profesionales que nos orientan sobre los distintos recursos y prestaciones que este estado de bienestar nos ofrece pero si no los conocemos no podremos utilizar no quiero entenderme más ya que son muchísimos más los beneficios que nos aportan los centros de mayores pero entendiendo que hay que ser breve solo les pido que tengan en consideración que invertir y gastar en estos centros redunda en todos nosotros que el centro de día tenga fisioterapeuta terapeuta ocupacional les beneficia a las personas que son atendidas al igual que beneficia a las personas que asisten a los talleres que ellos realizan en el centro de mayores que tengamos más actividades de envejecimiento beneficia a más personas mayores que tengamos más máquinas y aparatos significa que pueden ser utilizados por más personas en definitiva los municipios que cuentan con centros de mayores que cuentan con centros de mayores tienen a unos mayores más activos este año hemos querido reconocer a Teresa Rodríguez Redondo por su larga trayectoria en la participación de nuestro centro pregúntele a ella los beneficios de asistir a un centro de mayores le doy la enhorabuena a Teresa por último me dirijo a todos y a todos los asistentes a este acto a los que recuerdo que el periodo de inscripción para las actividades de envejecimiento activo finalizará el 15 de septiembre muchas gracias por su atención y disfrutemos de la velada juntos pues muy bien domingo gracias por tus palabras tú no desaproveches ninguna oportunidad luego ya veremos lo que pasa presidente del centro de mayores dependiente de la junta de comunidades ya lo decía antes conocido como bonillas don alfonso cárcel del crespo aquí te esperamos un fuerte aplauso buenas noches me dirijo a todos ustedes en este acto de homenaje del excelentísimo ayuntamiento a los mayores de valdepeñas en esta 69 edición de las fiestas de la vendimia y el vino en primer lugar quiero expresar mi admiración y cariño a los dos homenajeados de esta noche Teresa Rodríguez y Miguel Cuartero y aprovechando la ocasión ante la presencia de un gran número de nuestros socios para informaros que desde mediados de julio nos encontramos en una nueva ubicación por las obras de las obras de la reforma de nuestra sede obras que llevamos demandando muchos años que por fin han comenzado durante un año dejaremos de ser el centro de mayores de bonillas para pasar a ser centro de mayores del calle cachiporro quiero agradecer al excelentísimo ayuntamiento su compromiso con el centro de mayores de la junta de comunidades y con todos los mayores de valdepeñas al cedernos el centro social del barrio de cachiporro para que sea nuestra sede temporal también quiero agradecer a la asociación de vecinos Juan Alcaide su acogida y cooperación ya que compartimos espacio en este centro comentarles que este centro es un edificio de una sola planta cuenta con rampa de entrada y servicios adaptados tiene cuatro aulas para la realización de talleres una sala de juegos de mesa un salón de actos para realizar las actividades más multidionarias como son el baile de los domingos los talleres de aeróbic en forma, teatro, coral, baile, entre otros os animo a que paséis por nuestras nuevas sedes para conocer el edificio y escribiros del 12 al 16 de septiembre en las actividades que van a realizar en este nuevo curso este año como novedad vamos a realizar un viaje de hermanamiento con el centro municipal Lucero con destino a Extremadura en las que visitaremos las localidades de Mérida, Cáceres, Coria, Guadalupe, Trujillo y Plasencia para los días 6, 7, 8 y 9 de octubre al que os animamos a participar la base de todas las actividades que se organizan en nuestro centro es la de potenciar nuestra autonomía, salud, participación e integración social favoreciendo a nuestro envejecimiento activo para terminar quiero dar las gracias a todas las personas que han hecho posible este bonito homenaje a los mayores gracias señora consejera y delegada de Bienestar Social señor alcalde, corporación municipal y medios de comunicación muchas gracias a todos y felices fiestas de la vendimia y el vino pues nada Alfonso, muy bien muchas gracias por tus palabras Alfonso Cáceres, que es como presidente del Consejo de Gobierno del Centro de Mayores de la Junta de Comunidades tiene a continuación la palabra señora concejal responsable del área de Sanidad y Servicios Sociales doña María del Mar Marqués pues también un aplauso solicito para ella Buenas noches es un gustazo estar aquí en este atril y ver como se nos ha llenado de nuevo este parque de ruido como yo digo gracias a todos lo que hacéis posible esta noche saludar por supuesto también a nuestro alcalde a Bárbara la consejera a Manoli la delegada a los presidentes de los centros de mayores de nuestra localidad Alfonso, Domingo Domingo aprovecha, haces bien que ya sabes que no lo tienes que hacer aquí que me tienes siempre localizada para lo que quieras también corporación municipal y por supuesto saludar al resto de autoridades que también nos acompañan miembros de colectivos y como no pues todos a los que ha visto han ido la deferencia de acompañarnos en esta noche donde compartiremos una noche diferente en familia, con amigos y compañeros por supuesto, como siempre suelo decir en mis discursos un saludo especial para todos aquellos que se han ido y aún estando ausentes siguen presentes mil noventa y ocho días veintiséis mil trescientas cincuenta y dos horas han tenido que volver a pasar para que fuera posible de nuevo encontrarnos en esta noche en este homenaje a todas y a todos ustedes me consta que muchos de vosotros y vosotras la esperáis con mucha ilusión mil noventa y ocho días que han llenado demasiadas páginas de historia muchas de ellas no demasiado agradables pero como ya comenté meses atrás en la fiesta de San Juan no pienso más mencionar a eso que consiguió que nuestros centros que nuestras calles que nuestros teatros que nuestras plazas en definitiva que nuestros pueblos y ciudades quedan macías sin ruido hoy más que nunca vuelvo a reivindicar que debemos vivir pensar siempre en este momento y así debe de ser todos y todas debemos de ser conscientes de que somos afortunados de poder vivir y disfrutar de una noche como esta en la que nos encontramos en compañía de aquellos con los que elegimos estar mil noventa y ocho días de reto hace tres años os comentaba que asumir la Concejalía de Servicios Sociales era para mí todo un desafío y a mí si algo me apasiona son los desafíos puedo asegurar que este ha sido un reto maravilloso con la ayuda de Vanessa del resto de compañeros y compañeras del gran equipo que compone la familia de Sanidad y Servicios Sociales e incluso todos y todas que pertenecéis a los diferentes colectivos sociales este reto me ha resultado así mucho más fácil e igualmente lo he disfrutado muchísimo mil noventa y ocho días después puedo ir realizando balance de todo lo vivido como buena deformación profesional realizo balance falta menos de un año para cerrar el balance final pero el resultado que arroja la cuenta de pérdidas y ganancias aun habiendo sufrido alguna que otra pérdida es muy positivo en el transcurrir de este diario que he vivido muchos de vosotras y vosotras como ya os comenté me conocíais del barrio de Cachiporro como suelo presumir de ser la hija de Eugenio Hermocito o de la Antoñita o de la empresa donde he trabajado durante veintiocho años Cereales Pepillo como Miguel Cuartero que me conocía de mucho antes pero a Teresa he tenido la suerte de conocerla en esta etapa como digo otros y otras me han conocido en esta nueva etapa pero solo puedo decir que me he sentido una más de los vuestros allá donde he tenido la suerte de asistir hemos compartido momentos bonitos algo muy necesario para ir almacenando vivencias en nuestro alma guión zen con zeta nuestra alma vuestra luz ha hecho posible igualmente que los centros de barrio los centros de mayores los barrios en definitiva Valdepeñas transmita esa luz especial que todos sentimos y todo ello no sería posible sin vosotros y vosotras porque mi generación no olvida que estamos aquí gracias gracias a lo que fuisteis a lo que sois e incluso a lo que seréis porque todos importamos porque todos aportamos porque todos nos importáis podría alargarme mucho más pero la mayoría sabéis que para lo que necesitéis mis puertas nuestras puertas siempre están abiertas disfrutemos de la cena disfrutemos de la compañía disfrutemos de la música del vino en definitiva de la vida porque hoy todas y todas hagamos de esta noche una noche inolvidable muchas gracias pues gracias María del Mar por tus palabras desde tu responsabilidad en la Consejería de Sanidad y Servicios Sociales del excelentísimo Ayuntamiento de Valdepeñas interviene a continuación la señora consejera de Bienestar Social del Gobierno Regional doña Bárbara García Torijano un fuerte aplauso para ella bueno buenas tardes a todos y a todas la verdad que el ser consejera te da muchas posibilidades en la vida pero si hay una posibilidad que te da y que es de agradecer es el poder compartir y conocer a todas las personas a toda la gente que forma parte de nuestra región y por tanto en actos tan bonitos como el que hoy celebra el Ayuntamiento de Valdepeñas para mí es un orgullo y un honor poder estar aquí y compartir con vosotros este acto homenaje a Teresa y a Miguel que sin ninguna duda seguro es bien merecido pero que cualquiera de vosotros de los que formáis parte de esta familia seguro que también merecíais ser homenajeados y en algún momento seguro que lo seréis es un parque precioso le decía el alcalde un parque en el que hoy especialmente está lleno de vida y es que las personas mayores que bueno pues hoy es el acto es vuestro acto cada vez son más jóvenes yo no sé cómo lo hacéis a mí me tenéis que dar la receta porque desde luego que cada vez tenéis un espíritu más joven y por tanto en eso sí que desde el gobierno regional y desde los ayuntamientos locales hacemos hincapié porque así sea y porque os sintáis así pero sobre todo tengáis los apoyos para que podáis poder desarrollar vuestro proyecto de vida en toda vuestra etapa desde el gobierno regional trabajamos mucho con actividades de envejecimiento activo lo decía antes la concejala pero además lo hacemos con muchísimo cariño yo os traslado también hoy el saludo y el bueno caluroso abrazo del presidente Emiliano García Paje que no ha podido venir pero esta mañana ha tenido consejo de gobierno un consejo de gobierno intenso donde hemos aprobado cosas importantes como por ejemplo una ley de atención temprana para los más pequeños pero donde nunca nos olvidamos de las personas mayores y me ha dicho dale un abrazo fuerte al alcalde al equipo de gobierno y por supuesto a todos los ciudadanos y ciudadanas de Valdepeñas que estáis en una semana festiva donde sin duda no puede faltar el vino pero por supuesto no pueden faltar actos tan importantes y emotivos como el que hoy nos encontramos y es que como se comentaba llevamos dos años dos años sin poder realizar este tipo de encuentro sin poder poner en marcha muchas actividades de reencuentro y sin embargo lo hemos cogido con muchísimas ganas los ayuntamientos los alcaldes se están volcando para que nos volvamos a reactivar y en este caso el alcalde que tenéis me lo van a permitir pero sin ninguna duda no es que se vuelque es que es una prioridad absoluta el que su municipio esté constantemente en activo porque yo creo que es que él no sabe estar en otra etapa él es activo por naturaleza y por tanto se ha volcado como digo en poder recuperar esas fiestas alcalde sé que una semana diez días de fiestas al final para los alcaldes suponen mucho esfuerzo pero luego vemos como la gente nuestros ciudadanos lo agradecen lo disfrutan y más en un año tan especial como este yo quiero también agradecer y felicitar a los dos presidentes de los centros de mayores el centro de mayores de Bonilla y el centro de mayores de Lucero sabemos que uno es de la junta del gobierno de Castilla-La Mancha gestionado por nosotros por la consejería de Bienestar Social y el otro gestionado por el ayuntamiento pero si hay algo que les destaca es esa unión y esa empatía que tienen el uno con el otro y por tanto la posibilidad de poder compartir entre todos vosotros esas actividades y esos momentos tan enriquecedores 4.200 socios sois en el centro de Bonilla otros tantos en el centro de Lucero un montón de personas mayores con potencial aquí en Valdepeñas que nos dais fuerza y nos empujáis a que desde el gobierno regional sigamos trabajando por vosotros y así estamos haciéndolo con la reforma del centro de mayores con muchas otras actividades que no podrían ser una realidad si no hubiese un ayuntamiento comprometido como el que hay aquí en Valdepeñas y pusiese al alcance en este caso de la Junta y de los profesionales que también se encuentran por aquí a los cuales también quiero saludaros y daros las gracias por ese empeño de reactivación si no fuese por el ayuntamiento no podríamos haber encontrado ese otro espacio para poder trasladaros y poder así hacer una obra acorde a las necesidades de vuestro centro una obra que va a dar posibilidad a que vuestro centro tenga esa accesibilidad y esa modernidad que se merece porque los tiempos cambian y vosotros los mayores sin ninguna duda también cambiáis tenéis otras necesidades ya no solamente queremos jugar a las cartas que también lo decía Domingo lo decía antes Alfonso no solamente vamos a jugar a las cartas sino que también oye por qué no mujeres ¿verdad? queremos hacer gimnasia queremos hacer otras actividades que nos dan la posibilidad viajes otras actividades que nos dan la posibilidad de estar en el día a día en el mundo actual y en eso desde el gobierno regional con todas las actividades que estamos proyectando de envejecimiento activo lo vamos a hacer y desde aquí me comprometo a que no solamente el centro de mayores de Bonilla sino también el de Lucero que no es de la Junta pero es del ayuntamiento y como no puede ser de otra forma las instituciones tienen que estar coordinadas y trabajar de la mano puedan también disfrutar de esas actividades que proyectamos para que así todos los mayores tengáis esa cobertura de envejecimiento activo que os merecéis yo no me quiero enrollar más sí que quiero agradeceros para mí si hay un escenario que me apasiona es el de las personas mayores os debemos todo sois para nosotros un referente para los jóvenes por lo menos yo en mi caso como consejera me encanta escucharos me encanta oíros y me encanta aprender de vosotros sois maestros de la vida y por tanto tenemos que tener en cuenta que sin vuestras aportaciones sin vuestra ayuda nosotros no vamos a poder hacer políticas que estén adaptadas a lo que realmente se necesitan así que tenéis la puerta abierta todos a través del ayuntamiento a través de la consejería a través del gobierno regional a poder hacernos todas las aportaciones que consideréis para que entre todos consigamos hacer esas políticas necesarias para poder seguir teniendo esas actividades esos centros esos recursos esos apoyos que necesitamos en todas las etapas de nuestra vida pero especialmente cuando nos hacemos mayores porque es de justicia os lo merecéis así que muchísimas gracias espero que disfrutéis muchísimo de esta cena pero sobre todo de los días que os quedan de fiestas que además el día 8 sé que participaréis muchos de vosotros en la misa de vuestra patrona y que bueno pues que en estos días que quedan festivos podáis saborearlos y disfrutarlos como no se han podido hacer en estos dos últimos años pero como realmente os merecéis todos gracias a todos y nada compartimos esta cena juntos gracias señora consejera para clausurar el acto se va a dirigir a todos ustedes su señoría alcalde presidente del excelentísimo ayuntamiento de Valdepeñas y senador del reino de España don Jesús Martín Rodríguez Caro también solicito como es lógico un fuerte aplauso bueno en primer lugar buenas noches señora consejera bienvenida a esta ciudad haga la suya porque en la medida que la haga suya nos estará honrando con su presencia hoy aquí a quien agradezco la deferencia de quedar a la distancia de los kilómetros porque tenemos una comunidad extensa geográficamente en una noche como esta haya querido acompañarnos aunque ya le digo yo que no va a perder el viaje y que lo va a pasar bien saludo como no a Alfonso a Domingo a sus juntas directivas por el trabajo silencioso a veces y no tan silencioso en otras en otras ocasiones que hacéis por vuestros respectivos colectivos manteniendo viva la ciudad con el único sueño posible que queda en esta vida desde que nacemos que es seguir viviendo yo tengo una máxima ya sabéis que lanzo muchos discursos pero con vosotros tiendo no a hacer un discurso sino interactuar y dejaros haceros llegar la emoción del momento ¿no? y parece ser que hay un par de fotos por ahí que están muy bien los periodistas tienen que buscar los momentos más oportunos en una en la que parece que estoy durmiendo que a lo mejor durmiendo estaba es que uno se aburra ya de tanto acto y en otras en las que tengo las manos en la cara como que me está doliendo la cabeza y como vivimos en el mundo que vivimos y hay tanta gente buena debajo ha aparecido algo así como el alcalde está viejo que se vaya allá bueno niño no soy pero os voy a explicar que mañana si el director del hospital con el que acabo de hablar sale todo bien voy a tener una operación que vengo arrastrando casi desde que nací y me tienen que operar de cornetes eso hace falta que respire mal me da dolor de cabeza y en realidad de haber escogido algún acto al que asistir si sirve de algo la palabra de un político que cada vez sirve menos os puedo dar la mía de que al único actor que hubiera venido hubiera sido a este pero pero tengo que estar en todos ellos cosa que por otra parte hago con mucho gusto como sabéis esta cena se puso en marcha años A por un alcalde antecesor mío que era don Salvador Galán y se ha mantenido a lo largo de los gobiernos que han presidido Valdepeña sean de derecha o de izquierda como un compromiso con las generaciones que nos hicieron que han hecho este país pero quiero haceros una reflexión si esta cena no se hubiera puesto en marcha por aquella iniciativa de don Salvador este año tendríamos que haberla inventado porque después de los años podernos encontrar no es poco tocar no es poco besarnos ya es lo más pues quiero haceros una reflexión los políticos que tendemos a buscar graneros de votos de allí donde claro hacemos como la iglesia tenemos que predicar entre herejes porque si no no vale esto ¿no? pero hemos puesto en valor porque se lo merecían a muchos colectivos que han estado al pie de la pandemia llámense fuerzas y seguridad del estado enfermeros médicos pero quizá nos hemos olvidado de poner en valor la capacidad de resistencia que tenéis los mayores porque mirar durante lo más duro de la pandemia que en eso para cada uno se le quede yo en la alcaldía era mi obligación solo porque no nos dejaban para más con el secretario que me asiste que como teníamos miedos hasta de saludarnos él pasaba por una puerta y yo por otra y nos hablábamos a voces coordinando con todos los grupos y demás había una cosa que me irritaba constantemente y era cuando veía alguna demanda de algún grupo político no todos hay que decirlo por la cual ya todos los días yo tenía que decir los muertos que había en Valdepeñas como si eso sumara algo yo quiero deciros y os doy mi palabra de caballero y hablo en nombre de mi madre a quien más se querido en este mundo y ya no la tengo que yo nunca conté los muertos leía los nombres y lloraba os juro que lloré y hablaba con don Rubén y con don Emilio que son los dos párrocos los dos párrocos que a pie de cama estuvieron en el hospital dando la última caricia para aquellos a los que esta maldita pandemia se llevaron por lo tanto si esta cena empíricamente no se tuviera que venir celebrando cara a septiembre este año tendríamos que hacerla por aquellos que harían un pie que se podía hacer con su esfuerzo y a los que la maldición de este bicho se llevó por delante a quien le rindo desde aquí de todo corazón mi sentido homenaje y mi gratitud y para no acabar esto un poco en tragedia griega me dice la concejal del ramo que no se ha celebrado el lunes la cena y que se ha celebrado el martes porque muchas de ustedes supongo que los chicos también aunque somos menos coquetos pues es que decían que los lunes no podría ser porque las peluquerías los domingos no habrían y no os podíais hacerla permanente que lo hiciéramos el martes para que vinierais guapas así es que espero que las peluquerías hayan hecho su agosto claro que estaréis pensando con el invierno que se avecina que a saber el año que viene quien va a poder pagar la peluquería conforme se está poniendo todo pues mirad a mi como alcalde y como español me preocupa el invierno que se avecina de verdad que me preocupa pero ¿saben lo que menos me preocupa de todo lo que se puede avecinar en el invierno? vosotros ¿sabéis por qué? porque por primera vez de igual lo que suba la vida de agosto a agosto vuestras pensiones se van a revalorizar de acuerdo a lo que suba la vida y no con la calidad del 1 del 0 del 2% así es que la peluquería será más cara pero la pensión será más alta para que podáis pagarla y por último ha dicho Domingo algo que yo repito mucho y con esto termino de que contra el vicio de pedir la virtud de no dar y claro como toda moneda tiene en vez ha añadido que el que no llora no mama mira Alfonso Domingo vosotros no dejéis de llorar porque papamar ya no estamos llorar nada más que el que no llora no mama por lo menos mientras este siga siendo vuestro alcalde solamente una cosa muchas 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 gracias por el beso de consuelo que siento cada vez que me decís Jesús buenas noches gracias señoría mostramos nuestro agradecimiento por su colaboración a la imprenta provincial de la Diputación de Ciudad Real también por su participación activa y desinteresada al voluntariado de Cruz Roja protección civil cuerpos de orden público y seguridad y de inmediato se va a ofrecer la cena organizada por el área de sanidad y servicios sociales que restaurante Santa Cruz como siempre lo hará con gran profesionalidad igual que lo hará también la orquesta que aquí nos acompañará desde arriba la gran Hispania viva Valdepeñas viva Castilla-La Mancha viva la Virgen de Consolación y viva España que disfruten de la velada y que aprobese gracias aplausos 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 aplausos